Hola, bienvenidos, nos encontramos con Luis Fernando Valencia, más conocido como el Turco. Hola Turco, ¿cómo estás? Hola, un saludo muy especial a los amigos de La Buena Mesa Televisión, desde Maridaje 2018. Bueno Turco, cuéntanos, ¿qué es Maridaje? Sí, definitivamente Maridaje es la expresión de acompañar la parte de la gastronomía con el mundo de los vinos. Anteriormente en Antioquia se le conocía como casado en el tema de la cocina popular. Maridaje es como de matrimonio, la armonía entre el vino y la gastronomía, eso es realmente lo que es Maridaje. Bueno, perfecto, cuéntanos Turco, ¿con qué especialidad de vinos nos va a acompañar Dislicores en este evento Maridaje? En este momento estamos haciendo el gran lanzamiento de una bodega de mucha tradición en Chile, se llama La Viña o la Bodega Santa Carolina del Valle del Maipo en Chile, estamos haciendo el gran lanzamiento con un stand muy especial en Maridaje 2018 y esa es como la parte importante que vamos a hacer durante este gran evento. Lo otro es que hay una tendencia importante en el mundo de los vinos y es la tendencia de la sangría. Perfecto, Turco, y cuéntanos con qué especialidad de vinos nos acompaña Dislicores en el evento de Maridaje. En Maridaje 2018 estamos haciendo el gran lanzamiento de La Viña Chilena Santa Carolina, una bodega de tradición en Chile y en este momento estamos haciendo el lanzamiento para Maridaje 2018, bodega de tradición, hace parte de las famosas santas que hay en Chile, Santa Elena, Santa Rita, Santa Carolina, Santa Ema, hay muchas y fueron como parte de una tradición, de un país muy católico y en los años 70 y 80 fueron tradicionales las famosas santas y ahí tenemos entonces a Santa Carolina. Perfecto, bueno, yo siempre he escuchado que hay que acompañar una buena tabla de quesos con buen vino. Cuéntanos, estos quesos que nos encontramos en esta tarde, ¿de dónde son? Buenas tardes, somos Lacto Buenavista de la Unión Antioquia, estamos ubicados en la vereda Buenavista, de hecho, por eso es el nombre de la empresa, tenemos la especialidad nuestra, son productos artesanales y naturales, tenemos quesos madurados de 6 años, 4 años, 2 años, quesos jóvenes, quesos frescos, en la tabla aquí tenemos una gran variedad de quesos, tenemos un queso fresco que se llama Tesmes, es un queso con jalapeño, pimienta roja y fina hierbas, tenemos un queso joven que es castellano con champiñones, que es un queso madurado de 2 años, tenemos 3 quesos que se llaman Boyacá, es un queso madurado de entre 4 y 5 años, acá tenemos Boyacá pimienta negra, Boyacá almendras, Boyacá uchuva y Boyacá albahaca, y tenemos el tipo manchego que es de leche de oveja y tenemos un tipo, un queso de cabra, perdón, de fina hierbas. Bueno, Turcuidis, licores, ¿qué invitación tiene para todos los presentes en Maridaje? Bueno, estamos en Maridaje 2018, en el pabellón blanco, con el grupo Éxito, todos los grandes importadores de vino que hay en la región, y haciendo lógicamente una alianza muy especial con invitados especiales del departamento de Antioquia, como este caso particular, con los amigos de los quesos Buenavista, en la unión en el oriente antioqueño, Maridajes Perfectos, vinos y quesos. Invitamos a todos los amigos de La Mesa TV a que visiten Maridaje 2018 hasta el 5 de noviembre en el Plaza Mayor en la ciudad de Medellín.